Recogiendo uno de los grandes requerimientos de la comunidad de Coyhaique, el alcalde Omar Muñoz, junto al gobernador provincial, la Seremia de Desarrollo Social y el director del FOSIS, se reunieron recientemente para poder planificar en conjunto una estrategia de trabajo para agilizar la entrega del bono leña. El Edil explicó que dada la preocupación de algunos beneficiados que no han recibido el aporte hasta la fecha, durante la reunión se trataron una serie de propuestas para mejorar la logística de distribución de este combustible en las poblaciones de Coyhaique. De la misma manera, el alcalde señaló que se planteó con mucha determinación la posibilidad de que la municipalidad asuma el desafío de entregar este beneficio en la comuna a partir del próximo año. Lo que nosotros estamos planteando al gobierno es que a partir del otro año se pueda entregar un bono de calefacción y que las familias puedan determinar cómo utilizarlo, si es para adquirir leña, si es para adquirir gas u otro combustible. Y en su defecto, si esa alternativa no fuera posible por alguna razón jurídica, nosotros lo que hemos planteado es que a partir del próximo año nos puedan entregar al municipio la posibilidad de que el municipio se haga cargo de la entrega del bono de leña, atendiendo a que la municipalidad tiene una mayor experiencia en el trabajo territorial y una mayor capacidad operativa, dado que sin desmerecer el trabajo que ha hecho la gobernación, pero la gobernación provincial tiene otros fines, no está dentro de sus rubros estar entregando leña, y por lo tanto tienen una reducida capacidad financiera y operativa, pese a que el programa viene con los recursos para contratar todo el staff, todo el personal, que se va a hacer cargo de ello. Pero esta situación, en el caso que lo asuma el municipio, estamos solicitando que se nos entreguen los fondos tempranamente a comienzo de año para poder hacer todos los procesos administrativos y poder entregar tempranamente la leña a la comunidad. El jefe comunal recalcó que esta propuesta se hace atendiendo a que la municipalidad tiene mayor experiencia y capacidad operativa. Por último, expresó que si se les asignan los recursos con tiempo, el municipio está en condiciones de entregar la leña oportunamente, antes del próximo invierno, y a todas las familias beneficiarias que residen en la comuna de Coyhaique. El jefe comunal recalcó que la municipalidad tiene mayor experiencia en la comuna de Coyhaique.